Tornado de fuego en la pista, alados y alzo la vista En el cielo, velo por los míos, haciendo que mi poder los envista Cuidado no me pierdas de vista, entra Víctor, masoquista Vas a ser si entras conmigo en la pista Te clavo en mi aguijón, cual avista Cruzando elementos totalmente diferentes Dime al tigre rojo se le puede hacer frente Ardiente es la totalidad de un fuego inminente Este es fuego inminente, corto de mente Si te metes en el campo con nosotros pierdes Fuego doble, subleva el más fuerte La letalidad del fuego arrasa el mañana Toda una tormenta caerá cual es tocada Llamas sobrenaturales No se envuelve en navijarios Somos los delanteros legendarios Y no te dijo tu madre que no jugaras con fuego Y no sabes lo que está todo por alguien enfermo Reventamos la portería Para que los nuestros sonrían De nuestros pies siempre salían Como un minente que ardía Vine del sector, quinto a pasar estrago Como si el balón fuera mi esclavo La demostración, proyecto y letal ¿Quién es este Arión? Ya déjame en paz Tú no sabes que yo cuido de mi hermano en el hospital Por eso he de jugar aquí Porque ese trojito me obliga si quiero volver a ver a mi hermano caminar feliz Dejé mi equipo por su bien Tú lo dañaste por él, pero te respeto Ahora dime qué van a hacer cuando en el campo arda la tormenta de fuego Casi nula era mi suerte cuando sentí que estaba acabado Pero en los ojos de mi gente se hizo presente el fuego cruzado La letalidad del fuego arrasa el mañana Toda una tormenta caerá cual es tocada Llamas sobrenaturales No se envuelven en navijarios Somos los delanteros legendarios Y no te dijo tu madre que nos jugaras con fuego Y no sabes lo que está todo por alguien enfermo Reventamos la portería Para que los nuestros sonrían Desde estos pies siempre salían Como inminente que ardía